Amanece en San Mateo Amanece en San Mateo La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar Se rompan las gargatas de tanto gritar La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar No somos de religiones ni ponemos condiciones Solo palabras llenas de sentimiento No buscamos consagrarnos ni queremos realizarnos Solo hacer de este valle un lugar mejor Y no vamos a engañarte si con eso conseguimos Que se ponga en marcha toda la región Subiremos los listones, no tenemos más renglones San Mateo, pueblo de unificación Que no amanezca nunca y no acabe el festival La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar Se rompan las gargantas de tanto gritar La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar Quiero amanezca nunca y no acabe el festival La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar Se rompan las gargantas de tanto gritar La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar Que no amanezca La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar Se rompan las gargantas de tanto gritar Que no amanezca La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar Gracias.